O está equivocado, José está equivocado, no contaban con astucia, astucia propone el trueque, el trueque, rueda videote. Yo tengo una vega, una parte de ese plátano lo traigo aquí y me dan una moneda de esas, ya habrá que llamarla de alguna manera, hacer una tabla de equivalencias, luego yo me llevo esa moneda que no me sirve para comprar, para irme a tomar una cerveza allá en las fiestas patronales de Altagracia.